Música Hoy es miércoles 19 de abril del año 2023 ¿Y hoy qué estás dispuesta tú a cambiar? Bueno, estoy dispuesta a cambiar, quiero cambiar mis dolores de cabeza Mis, son suyos, eso no es suyo, dolores de cabeza Dolores de cabeza, sí señor, dolores de cabeza, también quiero cambiar alergias Como la riñitis o la dermatitis atópica Quiero cambiar el asma La tensión baja Quiero cambiar... Ah bueno, cuando me baja la menstruación me da un dolor pélvico muy fuerte Me dan muchos cólicos y junto a eso también me dan escalofríos, dolor de cabeza Náuseas, mareo Y frecuentemente me desmayo Listo También me gustaría cambiar mi cansancio muscular ¿Mí? ¿El suyo? El cansancio muscular Cansancio muscular Y también que soy muy nerviosa Entonces, sí señor, soy muy nerviosa También me gustaría cambiar la fobia hacia los insectos Listo También me gustaría cambiar... No sé, como el poder confiar más en mis capacidades Y en lo que sé que podría lograr a llegar Listo También me gustaría cambiar la tiroiditis de Hashimoto Y si el de Hashimoto no es suya Pues... Ay, no sé cómo decirlo Pues dígame ¿Qué es lo que usted tiene, pero Hashimoto? ¿El que vaya donde el médico? Señor ¿Qué es eso? Pues es... Viene de una enfermedad autoinmune De la tiroides ¿Tiene una enfermedad autoinmune de la tiroides? ¿Y qué le pasa con esa enfermedad? Pues... Es que salieron en unos examenes Que tenía los anas positivos Ah, examenes Pero no es lo que usted sienta No, no señor Ah, no, pues yo no voy a poner eso a Hashimoto Que vaya a en Japón donde el médico Sí, señor ¿Qué más? A ver También me gustaría cambiar El síncope vasovagal Y ese sí lo siento Porque me desmayo Que es... Es como... Es una enfermedad Que hace que se baja la presión La presión arterial Y... Pues sufro de desmayos A eso que ya usted me dijo Tensión baja Sí, señor Y también me hablo de los desmayos A mí me gustaría cambiar Las frustraciones que tengo Ah, eso sí No son con las personas que me rodean Y no conmigo misma Si no sé Porque... Pues... Cuando me mejoro de una cosa Luego sale otra cosa Y luego sale otra cosa Entonces me frustra Me gustaría cambiar eso Entonces le quitamos la frustración Para que pueda sentir las cosas Sin frustración Pues no tanto así O le quitamos las cosas Las cosas Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Creo que ya ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi bisabuela No me acuerdo realmente de ella Pero... Sí, ella Gualdina Sánchez Guerrero ¿O Valdina? Gualdina Sí, señor Gualdina Y mi abuelito ¿Es la... La abuela de quién? De tu mamá Sí, señor Listo ¿Algo más? Y mi abuelito No es biológico Pero fue el que crió a mi mamá Mi tío y mi tía Mi abuelito de crianza ¿Cómo se llama? Néstor Plinio Ortiz Néstor Bueno, cierra los ojos que vas a un ensayo Sí, señor Es un ejercicio de imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en un momento de tu vida Piensa en un momento de tu vida Y me lo dices Niña o grande Triste o con miedo La bisabuela o el abuelo Uno Dos Dos Tres Cuando estaba en la playa Con mis papás Y mi hermana Un momento muy bonito Me sentía muy alegre Pues sientes alegría ahí en la playa Siente el sol La brisa El sonido de las olas La arena en tus pies Entonces disfruta ese momento Y mientras disfrutas ese momento Ve profunda A otro recuerdo Y me lo dices Recuerdo cuando estaba En un taxi Con mi mamá Pero ella estaba llorando Creo que veníamos como del hospital Observa por qué está llorando Creo que recibíamos malas noticias Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Lady ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Creo que me iban a operar Ay, eso es buena noticia Te van a quitar lo que te afecta ¿Por qué estás llorando? ¿Y qué es lo que te pasa, Lady? Me siento triste Ah, pero la tristeza no lo operan Entonces, ¿qué es lo que te van a operar, Lady? Algo de... Un remplante Un remplante ¿Qué te va a operar, Lady? ¿Qué te va a operar, Lady? Ya ¿Y qué dijo el médico? ¿Que te iba bien en la cirugía? Señor Entonces, alégrate, Lady Entonces, alégrate, Lady En vez de estar ahí llorando delante de la niña Que en cierto forma O forma Eso le afecta a ella Aprovecho esta comunicación, Lady Para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿La niña es fea o es linda? Linda ¿Y se lo has dicho? Sí ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente ¿Y también se lo has dicho? Sí Eso es bonito Bueno, Lady Déjame con Valery Que voy a continuar con ella Ahora, Valery Mientras tu mamá Y tú van en el taxi Ve profunda a otro recuerdo Y me lo dices Uno Dos Tres Otro recuerdo Cuatro Cuando jugaba con mis primos Y mi abuelito En la otra casa ¿Y están contentos? Sí, señor ¿Y a qué están jugando? Que estábamos en Marte Muy bien Y el abuelito Muy fuerte Muy fuerte Capaz Sí Inteligente Linda y valiente ¿Le quieres enviar un abrazo Desde la luz? Desde la luz bien poderoso Desde Marte Envíale un abrazo Desde Marte Bien poderoso Abraza Abraza esa nieta linda Abraza esa nieta linda ¿Y qué es lo que ella sueña? ¿Qué quieres ser? Quiere llegar a los olímpicos Y apenas llegue a los olímpicos ¿Qué puede hacer tu nieta? Supongamos que sí Ya llegó a los olímpicos Ahora que sigue Ya quiere Brindarle A sus papás Una vida tranquila Una vida tranquila Y En la parte romántica En la parte Usted me entiende abuelo ¿Tu nieta ha pensado en eso? También ¿Y cómo va en ese aspecto? Aún no piensa en eso Pero le gustaría Llegar a grande Y tener una relación Como sus padres Muy bien Abuelo Tu nieta linda Futura olímpica Tenía a veces Ocasionalmente Dolores de cabeza ¿Qué estabas amatizando? ¿Qué le estaba causando eso? La tristeza La ira Y el cansancio ¿Tristeza por qué abuelo? Por todo lo que le pasa ¿Y qué es lo que le pasa Así como triste abuelo? Cuéntame ese chisme Le Le pasan muchos dolores En el cuerpo Ah no Pero Abuelo Ahí vamos como a una bola de nieve Entonces Se pone triste Porque tiene dolores Y tiene dolores Porque se pone triste No Los dolores abuelo Ahora buscamos Que lo está causando Y si usted Los puede quitar Se los quita Pero primero Vamos a la raíz De la tristeza Entonces la tristeza Era por los dolores No Porque se siente Porque le sale una cosa bien Una cosa mal No le gusta ver a sus padres preocupados Esa es Se siente triste Sus padres preocupados Abuelo ¿Y qué es lo que causa la preocupación de los padres? La salud ¿La salud de quién? De su nieta Sí O sea que eso es como una rueda Y Entonces Abuelo Necesitamos desbaratar eso Vamos entonces A la salud de tu nieta Y Vamos a los dolores de cabeza ¿O cuáles son los dolores Que realmente Están en el primer lugar? Porque abuelo Los dolores no son enfermedad Los dolores son avisos Son alarmas Son como luces de emergencia Pi, 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 pi Que algo está solicitando el organismo Entonces no se trata de quitar los dolores por quitarlos No se trata de cortarle los alambres a la sirena Se trata de encontrar cuál es la causa, el origen de eso ¿Qué está somatizando tu nieta linda? ¿Algo que pasó en el pasado? Eso abuelo ¿Cuándo tu nieta era una niña? No, antes ¿En una vida anterior? Sí Entonces abuelo, vamos hasta allá En esa vida había mucho dolor ¿En esa vida tu nieta era hombre o mujer? Hombre ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre raro Entonces dígame las letras, abuelo Yo lo escribo N H I Z G G I Sí, tienes razón abuelo Es difícil de pronunciar ¿Y cómo se pronuncia? No sé Voy a decirle a Nisji por ahora Nisji Ahora sí Nisji Háblame de ti, de tu vida ¿Qué época es? Hay mucha guerra Estoy en Alemania Mataron a mis padres Mataron a mis padres Y a mi hermano Y a mi hermano ¿Vivías en el campo o en la ciudad? Ciudad ¿La época era vieja o reciente? Vieja ¿Cómo eran las armas que ellos utilizaban? Eran Pístolas grandes ¿Cómo era el uniforme? ¿Cómo era el uniforme? Eran militares Y nos llevaban ¿Ustedes qué religión tenían? Íbamos judíos Crisby Nisby Nisji Continúa Hablándome de todo eso Para yo aprender ¿Qué sucedió? Mataron a mis padres A mi hermano Y me llevaron A un lugar oscuro A un lugar oscuro Donde Trabajaba Y me enfermé ¿De qué te enfermaste? No sé Todo el polvo Todo me hacía daño Vomitaba 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 ¿Los perdonaste? ¿Los perdonaste? Ellos a lo mejor En lo alto Y tú todavía En lo bajo Hagamos algo Nisby Vamos a buscar En tus vidas anteriores A ver si en alguna Te comportaste Igual o peor que ellos ¿Qué encontraste? Planeta Verde ¿Y cómo eres allí? ¿Se parece a mí? Lo alto ¿Allí en ese planeta ¿Eres masculino? ¿O femenino? ¿O ustedes no tienen sexo? No Eres alto ¿Cómo es tu piel? Muy blanca Muy blanca Muy blanca ¿Es delgada o gruesa? Delgado ¿Ustedes utilizan algún tipo de ropa? ¿Vestimenta? No Son desnudos ¿Ustedes tienen tecnología ¿Ustedes tienen tecnología Como los humanos? Sí ¿Y para qué la usan? Los humanos la utilizan Para hacer guerras ¿Ustedes para qué? Para viajar Para viajar ¿Viajan entre planetas? Sí ¿En algún momento de su historia Han ido al planeta Tierra? Sí Digamos Porque sufrimos Teníamos que salir del planeta O sea E ir al ser ¿No les gustó mucho este planeta a ustedes? No ¿Ustedes tienen emociones? Sí ¿La comunicación de ustedes es oral? No ¿Cómo es? Mente Comunicación mental ¿El cerebro de ustedes Comparado con el de los humanos? ¿Es más grande o más pequeño? ¿Más grande? Físicamente ¿Cómo son ustedes? Hazme una descripción Altos Delgados Muy blancos Cuatro dedos ¿Sus ojos cómo son? Oscuros ¿Grandes o pequeños? Pequeños ¿Ustedes tienen nariz como los humanos? No ¿Respiran? No ¿Ustedes comen algo? No ¿Entonces de dónde sacan la energía para el cuerpo? ¿De la tecnología? ¿Saben que ustedes se tienen que conectar a una máquina cada cierto tiempo? Sí ¿Y ustedes son felices así conectados a una máquina? Sí ¿Y ustedes cómo se reproducen? ¿Creamos con tecnología? ¿Y quién decide cuándo crear más? ¿Y quién decide cuánto crear más? ¿Tiempo? Sí Pero ustedes pueden voluntariamente en algún momento terminar Sí ¿Y cuál es la tarea, la misión que ustedes tienen? Porque la tarea aquí en la Tierra es aprender el perdón Todas las facetas del amor Y nos ha dado mucha dificultad Llevamos cientos o miles de años en eso ¿Cuál es la misión de ustedes? Reunir vitalidad De los planetas Reunir vitalidad Entonces, a Perú, por favor Porque yo a veces me aprovecho a los amigos Mi amiga terrícola Valeri Necesita hoy tener mejor vitalidad Y por lo que yo veo, tú me puedes ayudar con eso Sí Entonces voy a leer lo que yo escribí con ella A veces me daban dolores de cabeza Se los quitas, se los retiras Sí Pero dime primero qué se los estaba ocasionando La tristeza Entonces primero retiras las tristezas Pero primero dime ¿Qué le causaba las tristezas? No se sentía capaz De hacer las cosas Entonces le muestra lo campeona que ella es Lo capaz, lo guerrera Sí Listo Entonces muéstraselo Y apenas le muestre lo guerrera Lo capaz Que le subas bien alto la autoestima Le quitas la tristeza Y quitado la tristeza Le quitas el dolor de cabeza Así de sencillo Mientras tú haces ese proceso Yo tomo café Necesitamos que esté rico la que doy como nueva Sí Cuando le hayas quitado la tristeza Cuando le hayas quitado el dolor de cabeza Me dices Que quede llena de vitalidad Como nueva Ya no le dolió la cabeza Muy bien Ella tenía alergias Rinitis Dermatitis Cositis Cositis Y yo no sé qué másitis Le quitas todas esas asitis Sí Listo Asmatitis Todo eso quítaselo Encuentra qué le estaba causando eso Yo Yo lo causé Cuando dices yo ¿Te refieres a Valeri? ¿O te refieres a ti? Nisji Sí Eh, Nisji no El del planeta Es que no me has dicho Si ustedes allí en su planeta Tienen nombres No Entonces te voy a llamar Hermano del Corvos Porque yo necesito llamarte De alguna manera Entonces eras tú El que le harás causado eso Sí ¿Y por qué le causaste A esta terrícola linda eso? Que sufrimos ahí Ah, ya entiendo Sí Una vez que ustedes vinieron aquí Y sufrieron Entonces se lo retiras Sí Entonces retiraré todo eso Esta terrícola también tenía Tensión baja ¿Se la normalizas? ¿Se la regulas? Sí Listo Regulada Algo que tienen las terrícolas O sea Las femeninas Humanas Dolores menstruales Porque estas terrícolas Renuevan periódicamente la sangre ¿Qué podemos hacer ahí? Hermano del Corvos No le podemos quitar eso Porque es parte de la feminidad Pero si le puedes disminuir el dolor Tiene una operación ¿A ella la operaron en la vida actual? Sí ¿Y le puedes corregir esa operación? Sí Entonces corrígesela ¿Listo? Muy bien Ella tenía a veces mareos, desmayos ¿Le quitas también eso? Sí Bien A veces Casi nunca Tenía cansancio muscular ¿Se lo retiras también? ¿Le aplicas el bálsamo mágico sanador? Sí Eso Muy bien Era ocasionalmente nerviosa ¿Qué le causaba nervios a esta terrícola? No No se siente cómoda Hablando Entonces Eso tiene solución Sí La solución es que a partir de hoy Se sienta cómoda Hablando Pero que deje hablar también a los demás Porque uno apoderarse de la palabra Y no dar permiso a que otros hablen Se aburren Y se van No Mejorales un poquito Para que intercambie Para que haga tertulia Coloquio Sí Pero que no se sienta en la palabra Ya Bien Esta joven Linda Inteligente Tenía fobia Hacia otros terrícolas Que son pequeñitos Algunos vuelan Tienen paticas Aquí en la tierra Le llamamos insectos Pero también son terrícolas ¿Qué fue lo que ocasionó Que esta joven Le tuviera temor Miedo O fobia A nuestros hermanitos Porque nos dañaron ¿Los qué? Nos dañaron Cuando dice nos dañaron ¿Te refieres a ustedes O te refiero a los terrícolas? Nosotros Ay, entonces ¿Qué culpa Tienen estos insectos terrícolas De que ustedes Han sido dañados ¿Y fueron dañados Aquí en la tierra O en otro planeta? La tierra Ah, pero ¿Quién sabe cómo llegaron Ustedes aquí a la tierra En ese momento? ¿Y quién sabe cómo trataron A nuestros hermanitos Insectos? ¿Ustedes los trataron bien? No Ah, ahí está la cosa ¿Ellos se defendieron? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo quitamos Yo pienso lo mismo Quitale esa fobia A esta terrícola Esta terrícola Quiere confiar más En sus capacidades Quiere Ser consciente De que ella es una guerrera Una campeona Una luchadora Toda una olímpica Ya A veces Me imagino que ya Se lo retiraron también Ella tenía frustraciones Porque no era consciente De lo campeona que es Luz Guerrera ¿Le retiras eso? Sí Bueno Punto siguiente A veces Tenía un defecto Que es muy común En los terrícolas La ira La rabia El enojo ¿Le cambias eso por amor? Paciencia Tolerancia Comprensión Armonía del universo Sí Entonces hazlo Listo ¿Ya? Ya Ahora hazle un examen Bien completo A Valery Y observa Si falta Por cambiar algo No Ahora que ya Valery está lista Para regresar Se encargan Ustedes De despertarla Bien feliz Bien contenta Bien alegre Bien llena De happiness Por todo el body Sí Entonces La despiertan Y se despiden Yo también me despido De una vez Adiós 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 Hola Hola ¿Cómo te sientes? Muy bien Siente todo ese cuerpo y observa si tienes algún dolor o malestar No me duele nada Ya no tengo cansancio ¿Qué más notas diferente? No me siento triste Entonces le hago la pregunta que le hago a todas las terrícolas ¿Permites compartir esta experiencia con otros hermanos del cosmos? Sí señor Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes mirar Sí señor Gracias por ver el video ¡Gracias!